¿Qué tal? ¿Dónde...? Espérate, te voy a buscar. Hay muchos pelotocinos que... Sí, espera, ¿todo bien o empiezas? Ah, pues apenas me dices. No, pues yo me voy a tirar. Ve configurándolo. ¡Wiii! Me morí. Cachorritos, no sé qué. Espérate, te voy a buscar aquí en el destino. Espérate. Hay un usuario que se llama Yuwoki. Espérate, ya está. ¿Ya te metiste? Es que estoy arreglando algunas cosas, espérate. Bueno, entonces voy a pausarlo. Quítala y vuelvela a poner. ¿Qué quito? Bueno, ahora sí. No, no. ¿Todavía no? Ahora sí, esta cosa que dice sobre... No sé qué decir. 4 0 7. Mira, ven. Bueno, ya empezamos. Ay, 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 ay. Ven, sígueme. Adiós. Ay. Pfff. Ahora, Jesús. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás? Hay bastantes pelotocinos. ¿Dónde estás? No te veo. Grado, ya te vi. Estoy acá entre ti. Sí, yo también ya te vi. Ahí, quédate. Jesús. Jesús, ¿por qué no te compras Robux? Sí. No te gusta porque a mí no me gusta gastar dinero en los juegos. ¿No te gustan las qué? Gastar dinero en los juegos. Ya, ya te perdí. Ya te perdí. Ya te perdí. Estoy en la torre alta por si toca Tsunami. Juego, no sé qué. Iralo, ya te vi. ¿Te metiste? O se buggeó? Mire, hombre, me tengo que bajar. ¿Se buggeó o qué pasó? Yo vi que te metiste. No, me tengo que bajar porque estaba, no se va a quemar esto. ¡Está quemando! Me voy a quemar. No, no, no. esos y la lección de recuerdo a no ya no por favor esto es que mando esto en las pipas de agua ¿Le estás quemando? Ya, ya me quemé Ya te moriste Te digo, te recomiendo que te compres 400 robux porque ya te alcanza para hacer Para hacer Lo que yo llevo puesto costó Lo que yo llevo puesto costó menos de 200 No te veo ahora ¡Ah! ¡Me lo quemando! Jesús, aquí está todo hecho a cenizas Voy a buscarte en las cenizas Patricional, 1, 4, 3, 4 Bueno, ¿qué haces, top 2? No te veo Da hasta 4 4, 4, 4, 4 Aquí está allá abajo Bueno, catreos, catreos, catreos ¿Dónde hay muchos fin... Te veo Hay muchos pelotocinos, no sé cuál de... Prisión pánica y la prisión del pánico Áirela, ya te vi Jesús Ya sabes la estrategia, subirse arriba por si hay tsunami La estrategia y seguridad Ahora ya no te veo otra vez ¿Dónde, aquí o qué? Aquí hay un pelotocino verde No me voy a ir hasta arriba Pero es que también hay bastantes personas y me está dando bastante lag ¡Ah! Ya estoy a nada de estar muerto Aquí hay una mujer que se llama Jocelyn 400, no sé qué Y ya estoy a nada de estar muerto ¿Eh? Ya estoy a nada de estar muerto y no sé dónde estás Ya tengo nomás una barrita de vida Yo también estoy a nada ¿Qué es eso? No sé Estoy aquí arriba de la prisión ¿Es qué? Está cayendo como una... Sí, ahorita voy a subir Pero está cayendo como nieve No hombre, no es nieve Son como unas bolas de fuego Son meteoros Son unos meteoros Siento que este video... Ya me morí Ya te vi, ya te vi Ah, espérame Está cayendo desde aquí Voy a tirar este señor ¿Eh? Voy a tirar este señor con cabeza de huevo Es que... No se puede Voy a sobrevivir No está bien Ah, me cayó, me cayó, me cayó a la hora No te moriste ¿Eres el que anda arriba de la prisión? ¿Eh? El que está caminando por donde hay un novio ¿Estás arriba de la prisión? ¿Te veo? Sí ¿Estás por donde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Hola, yo te estoy viendo desde aquí Estoy saltando Sí No voy a meter porque si nada me voy a mojar Ah, me cayó No, se cayó Se cayó, se cayó ¿Dónde voy a pasar? Ay, no, no, no Se cayó a la prisión Se cayó a la prisión Ahora ¿Por qué eres un prisión? Sobreviví, sobreviví Capitán Dogue ¿Qué? Estamos grabando Colaboración Para que también se suscriban al canal de Jesús Decatrios Gamers 2077 Tiene nuevos suscriptores Necesita mucho apoyo Que sepa ahora dónde estás Ya te vi Ya estás casi muerto Pronto subiré Fortnite ahí está, como que muchos dicen que es aburrido la cosa que... ¿eh? ahí está, hay muchas personas dicen que roba algunos sí, son buenos son estas tuyas estoy aquí arriba del cohete si, se cayó mira ya te vi, ahí estás arriba, estás arriba ya estoy saltando sí ya, ya, ya estoy muerto porque me va a caer un rayo y ya se va el cohete ya se... vuela, vuela soy un cohete ala, estoy ganada de morir, no me revivieron vuela, vuela ay no ya me morí si, estoy sonrientemente muerto bueno, le importa acá y salud ¿dónde estás ahora? ¿cómo queda? ¿sigues vivo? sí, sí, sigo vivo, estoy acabado mía ¿qué? estoy caminando afuera, estoy caminando afuera ay no me dios de enterrizar como despegó el cohete ¿qué son? yo sí, tenía una buena vista yo sí yo sí Jesús por... ¿a poco eres un pacman? oye, ¿dónde estaba este? no sé ¿eh? ¿eh? pues sí está bonito mira que... a ver, te voy a tirar este que se llama... así se llama lo voy a tirar aaaah ey, parece que el estafador ha sido estafado no, pero sí, porque traté de tirar a esa persona y termino tirándome yo no mande ah sí ese es la última partida ¿y ya, nos vamos? ¿pero a poco en YouTube... en YouTube se puede unir videos? no ah porque ahí había visto cuando subo los vídeos, dice... hay una opción que se llama agregar más vídeos sí pero no va solo a la carga como a la carga o sea que suban más de uno no te entiendo en vez de subir solo uno se suban más eres más pro que yo y que y que apenas vas iniciando y esta es como la décima cuenta que yo me he creado décima cuenta sí es que yo es que yo era un noob antes mi primera cuenta fue Urias 89 yo pensé que solo tenía su plan pero aquí arriba de la prisión sí ya te estoy viendo es uno que tiene 4Gamer y ya está a punto de morir y está aquí hay un sulam y todos nos movimos ese compa ya está y ahorita ah no se puso a llover no sé si sea nieve yo soy Horacio.com ah está nevando se voy no porque se viene mi papá estaba grabando donde estás no te veo está nevando hace frío y estoy lejos de casa y se cayeron las escaleras ya te moriste sí tengo que aprovechar ay no ahí está hay sangre en la de esta ya estoy a punto de morir no veo nada ya estoy a punto de morir también hay una que se llama Ralph el demoledor no veo nada está todo lleno de nieve ahhh uuuuuh Urias mande se oye bien el micrófono yo creo que si no se el pará no que así ah de la llamada si si se oye bien 4 0 7 es de clase intenta acomodar se acomodalo bien acomodalo bueno ya ya estaba en la última partida ya nos vamos a ir porque ya vete para que hagamos la despedida y ya me morí bueno ahora si acércate a mi y vamos a espérate hacer la despedida nomás hay que esperar a que todos carguen así que donde estás no te veo eh no te veo ahí no vente vente acá donde estoy quédate quieto conmigo si se puso esta cosa bueno en fin bueno digas esto ha sido todo esto ha sido todo nos vemos si te gusto este video suscríbete y activa la campanita suscríbete al canal de mi amigo catros adios vamonos